¡Olé, olé, olé, olé! ¡Qué brumba bonita, qué brumba! ¡Que todo te dice que dale, que todo me vamos! Pero mira cómo beben los peces en el frío Pero mira cómo beben por ver al río vacío Si a Belén va una burra, yo me remendé Yo me lo quité, cargada de chocolates María, María, ven acá corriendo Los chocolatillos se los están comiendo ¡Ay, del chiquirritín, chiquirritín! ¡Ay, del chiquirritín, chiquirritín, queridito entre fajas! ¡Ay, del chiquirritín, chiquirritín, queridí, queridito del alma! ¡Ay, del chiquirritín, chiquirritín, chiquirritín! Gracias. 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 Los peces en el río, pero mira como beben Por ver al río nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver al río nacer Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver al río nacer